Música Hermanos, sean todos bienvenidos en esta Santa Eucaristía Dominical. Hoy celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario. Las lecturas de este día nos invitan a confiar en Jesús, pues Él está ahí, no importa cual sea la situación física o espiritual que atravesamos. Su poder divino es capaz de vencer cualquier mal que trate de dominarnos. Con esa fe que nos une, nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Música Hay una fiesta, fiesta, fiesta Continuamente en ti, continuamente en mí Hay una fiesta, fiesta, fiesta Desde que a Cristo yo conocí Ese es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, echa fuera al demonio Calma los vientos y la tempestad En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor Esté con todos ustedes Mi queridos hermanos y hermanas, bienvenidos todos a celebrar la Eucaristía Bienvenidos los hermanos televidentes que nos acompañan por televisión Vamos a celebrar este domingo, este día En el que el Señor nos va a hablar claramente de lo que quiere hacer y lo que puede hacer con nosotros Vamos entonces primeramente a dejar que Él nos perdone Reconociendo ante Él y ante los hermanos que somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad 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 De nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pasa a los por él, amados. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres santo. Tú solo el Altísimo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos. Y en la tierra pásalos por el amor. Oremos. Vela, Señor, con amor continuo sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, ya que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos para escuchar la palabra. La lectura del libro de Job lamenta la lucha del día a día y el aparente vacío de la vida. ¿Por qué hay tantos sufrimientos, tantas preocupaciones? Escuchemos cómo Job nos explica su situación, semejante al dolor de muchos seres humanos. Lectura del libro de Job. Habló Job diciendo, El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio. Sus días son los de un jornalero. Como el esclavo suspira por la sombra. Como el jornalero aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, mas signan noches de fatiga. Al acostarme pienso, ¿cuándo me levantaré? Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba. Mis días corren más que la lanzadera y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo y que mis ojos no verán más la dicha. Palabra de Dios. Alabada al Señor que sana los corazones destrozados. Alabada al Señor que sana los corazones destrozados. Aleluya. Alabada al Señor que la música es buena. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. El Señor reconstruye Jerusalén. Reúne a los deportados de Israel. Alabada al Señor que sana los corazones destrozados. Él sana los corazones destrozados. Venda sus heridas. Cuenta el número de las estrellas. A cada una la llama por su nombre. Alabada al Señor que sana los corazones destrozados. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. El Señor sostiene a los humildes. Humilla hasta el polvo a los malvados. Alabada al Señor que sana los corazones destrozados. El apóstol Pablo en esta segunda lectura nos da un testimonio ejemplar y nos muestra la gran importancia de llevar al Evangelio a todos. a los débiles, a los que necesitan escuchar la palabra. Pues el Evangelio no es para guardarlo. Es para compartirlo con los demás. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio y hay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar de mí, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente, dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde, sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles, para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos, para ganar, sea como sea, a algunos. Y hago todo esto por el Evangelio, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. Señor. Cristo tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades. El Evangelio de San Marcos narra una serie de sanaciones realizadas por Jesús. Mientras vencía el mal, curaba enfermos y a la gente clamaba por su presencia, Jesús callaba y sigilosamente se alejaba para orar y luego predicar a otros. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Jesús es, Jesús es Señor, Jesús es, Jesús es Señor, Jesús es, Jesús es, Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo, le dijeron, todo el mundo te busca. Él les respondió, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. La palabra que nos ofrece este domingo es muy suyene. La primera es la palabra de un hombre un poquito amargado. Está pensando, está afanando en la vida. Afanando y afanando y no encuentra propósito, no encuentra sentido. No le encuentra sentido a seguir afanando. Es como aquellos que dicen, la vida es un afán todo el tiempo, van a afanar toda la vida y eso no puede encontrarlo quien no ha encontrado el propósito pleno de vivir. Cuando una persona encuentra un amor, encuentra algo, una pasión para algo, entonces ya se despierta de un modo diferente, vive de un modo diferente. La persona que ha encontrado el sentido de para qué vivir, de repente, lo que antes era tiempo inútil o tiempo pesado, de repente comienza a cambiar completamente. Cristo viene a traer eso a la vida del ser humano. Viene a traerle pasión, alegría, ilusión, deseo de levantarse, deseo de acostarse en el nombre suyo y levantarse otra vez y pasar los días con alegría, con gozo y todavía más. Con Cristo se nos abre el horizonte en donde no solamente podemos nosotros pensar en el próximo día y el próximo día, sino que después de que se acaben nuestros días, entonces Jesús nos ofrece la vida eterna. ¡Qué belleza más grande es esta! Cristo ha venido para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Todo lo que crea en Él no se pierda, tenga vida eterna. Por lo tanto, nosotros tenemos aquí muchos afanes, ciertamente. La paga por predicar el Evangelio, muy poca, pero la jubilación está súper. La jubilación del cristiano está súper porque será la vida eterna. Y esa es la belleza que tenemos nosotros. Por eso, un autor, por sabio que sea, Job, está reflexionando, y por sabio que sea el hombre, viene siempre, vienen los problemas cruciales de la vida que hacen que vean a la vida como un misterio. El mal como un misterio. Los sufrimientos como un misterio. Todo, al fin de cuentas, de la vida es un misterio. Y tenemos que aprender a descubrirlo así y encantarnos con ello. Sin embargo, muchos jóvenes, muchos adultos, siempre están preguntando, ¿y por qué los males de este mundo? ¿Por qué los males de este mundo? ¿Por qué si Dios es tan bueno? ¿Por qué permite esto? Y si Dios, y tantas preguntas que surgen aquí, tantas preguntas que están constantemente surgiendo, que son preguntas que se entienden, que se entiende que uno trata de razonar y no se queda, ups, le pasa a uno, porque seguirá siendo un misterio y no hay respuesta. Lo que hay es alternativa. Ante los sufrimientos, no hay explicación. Lo que hay es una respuesta. Cristo. Cristo, sufriente, viene a darle sentido a todo nuestro sufrimiento. Viene a orientar todo nuestro sufrimiento hacia la eternidad. Por eso, el sabio, por más sabio que sea, va a tener que doblegarse ante el misterio divino. Es el único Dios el que conoce los misterios del desarrollo de la historia, de los acontecimientos del mundo. Es el único que lo puede explicar. Es el único que puede verdaderamente conocer y guiar la historia. Nosotros lo único que vamos a tener que hacer es siempre preguntar, replicar, ¿por qué aquí ha pasado? Yo me acuerdo el otro día que estaba viendo cómo un camión se había dañado y estaban arreglándolo. Y ahí estaba todo el mundo allí que sabía de ese camión. Todo el mundo opinando. Todo el mundo queriendo opinar y al final no sabía nada de lo que decían. Porque había uno solo que era el que sabía cómo era que se meneaban las cosas para que el camión funcionara. Lo demás era opinando, 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 opinando. Yo creo que la vida y el mundo parece esto. Dios actuando, Dios actuando y todos nosotros opinando. ¿Y por qué Dios no hace eso? ¿Y por qué Dios no hace eso? ¿Por qué Dios no actúa así? ¿Cómo que hace eso? Y comenzamos a meter la cuchareta, a hablar y a opinar. Sin embargo, Dios seguirá actuando como Él sabe. Él es el que sabe. Él es el que guía la historia. Y no va a estar oyendo a nosotros cualquier guanajería que vamos a estar diciendo. Lo que va a hacer es simplemente, por amor a nosotros, hacer que la vida transcurra en ese misterio de sabiduría divina insondable que Él solamente tiene. Por eso, ante los acontecimientos de la vida, lo único que podemos hacer nosotros es callar, confiar y hacer todo lo posible por darle frente con el mayor bien que nosotros podamos. Entonces, por esto, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué es lo más precioso que podemos hacer? Anunciar el Evangelio. San Pablo se nos presenta aquí como alguien que su pasión es el Evangelio. Entonces, dice, hay de mí si yo no predico la buena noticia. O sea, que me coma el cuco, que se acabó todo. No sirve para nada la vida. Para mí, si no es predicando el Evangelio. O sea, que si nosotros tenemos una pasión, y esa pasión es sobre todo anunciar el Evangelio, tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia de poder adecuar el Evangelio para la gente. No es lo mismo predicar el Evangelio a una persona que está sufriendo. No es lo mismo a alguien que perdió un hijo. No es lo mismo predicarle a alguien que se acaba de sacar la lotería. Que cada uno hay que predicarle el Evangelio de una manera que le pueda dirigir Cristo Jesús en su vida. Y entonces, ¿cómo hacer que el Evangelio le hable a cada uno? Dios sabe eso. Ahí hay muchos televidentes que están participando de esta Eucaristía. Aquí, todos los que estamos aquí. Y Dios sabe, cada uno de nosotros, de qué tenemos necesidad. ¿Cuál es la palabra y cuál es el mensaje que nosotros necesitamos? Por eso, Pablo es un apasionado de buscar, si es con los débiles, se hace débil. Si es con los fuertes, se hace fuerte. Si es con ellos, se hace así. Se hace todo para alcanzar a la mayor cantidad posible. Él sabe que hay que tirar la red. Y él sabe que el Evangelio viene a redimirnos. Y solamente, hay un dicho de un padre de la iglesia, solamente se redime aquello que se asume. Fíjense, por ejemplo, cuando un drogadicto abandona la droga, él es el que más fácilmente le llega a los demás drogadictos. Porque él vivió, que ojalá no lo hubiera vivido. Pero una vez que tiene la mala experiencia de haber vivido la droga, pero se redime, sale, ese es el mejor anunciador para los demás drogadictos, de que el Evangelio puede redimir. Y así, con alcohol, con droga, con todo, quien ha sido adúltero y ha abandonado esa vida, quien ha sido de una manera y ha asumido un tipo de vida y después se redime, esa persona es la que mejor puede ayudar. Y por esto el Evangelio viene a hablarnos. Y Jesús, que no podía hablarnos de mejor manera, Dios, que no era haciéndose hombre. Él tenía que asumir. Por eso nosotros tenemos que decir, ¿y por qué Jesús tenía que venir al mundo? Porque él tenía que asumir la humanidad para redimir la humanidad. Si él no se hubiera encarnado, si él no hubiera venido a padecer con nosotros el ser humanidad, él no podría haber sido el Redentor. Solamente puede ser el Redentor aquel que se hace esclavo con los esclavos y lo libera. La orden de los mercedarios es una orden muy hermosa que nació hace muchos siglos. Y esa orden estaba destinada a cuidar a los presos y sobre todo a redimirlos. Muchos de ellos lo que hacían era, se dejaban tomar presos para poder ir a la cárcel y allí cuidar a los demás presos y evangelizar a los presos. Eso era muy atrevido, pero era el acto de redimirse, de asumir la condición de esclavo para poder hablar a los esclavos. Habían algunos que se intercambiaban. Algunos mercedarios lo que hacían era, si tú liberas a este, entonces yo me dejo caer, coger presos. Y a veces aceptaban, y eso es redimir, hacerse preso para que el otro se libere. Eso es lo que hace Cristo. Eso es exactamente lo que hace Cristo con nosotros que estamos presos por el pecado. Él viene a redimirnos de esa esclavitud del pecado. Él viene a desatar esas cadenas que nos impedían avanzar y caminar en santidad y justicia. Y él tuvo que asumir la condición de hombre para poder redimir nuestra condición de hombre pecador. Y por esto Él, en esa encarnación, encontramos nosotros el mejor anuncio. Si Dios no hubiera venido en la carne de Jesucristo, todavía sería muy difícil predicar a Dios. ¿Cómo predicamos a Dios? Dios, el que está en el cielo, Dios en todo el mundo mirando, Dios el que... Pero ahora no. Dios tomó forma humana y se asumió carne humana. Se hizo realmente hombre. Y ahora, ahora sí nos interesa un poco más. Ahora, el hecho de que Dios se haya interesado por nosotros de tal manera que se hace hombre, ya nos interesa a nosotros porque entonces decimos, ¿y qué va a hacer con Él entonces? Ah, muere. Ups. Pero no, resucita. Ah. Entonces, nos está abriendo a nosotros la puerta de la resurrección. Bendito sea Dios. Y ese es el anuncio de la buena noticia. Y Pablo viene a anunciar esto. Nos viene a anunciar la buena noticia que Jesucristo murió, Jesucristo resucitó y que previamente Él se encarnó en Belén. Se hizo hombre. Murió en la cruz, resucitó y nos ofrece que muriendo en Él también nosotros podemos resucitar. Ese es el resumen de la buena noticia. Eso es a lo que se dedicó Pablo toda la vida. Yo tenía la oportunidad de predicar en varios países. Acompañé al padre Emiliano Tardif en muchos viajes. Y era una belleza ver la sed que tenía la gente de escuchar la buena noticia. Pero una buena noticia que sea actuante, que esté viva. Y por esto cuando él predicaba se curaban enfermos. Y había muchas señales hermosas. Y muchos enfermos se curaban y hacían que se pudiese creer mucho más todavía cuando habían obras como esta. Jesús, Jesús también, Jesús en su vida pública le acompañaron señales. Señales algunas muy prodigiosas. Señales como por ejemplo convertir el agua en vino, imagínense. O multiplicar panes. Señales, pero también señales sencillas como por ejemplo en el Evangelio vemos que la suegra de Pedro estaba enferma. Estaba en Cafarnaúm. Una ciudad pequeña donde hay una sinagoga. Una ciudad pequeña que está cerca del mar. Allí todavía las ruinas están de la casa de Pedro. Ahí estaba la suegra. Y entonces Jesús vio a esa mujer que estaba con fiebre. La levantó. Y la curó. Y la belleza es que cuando Dios curó a la suegra de Pedro, dice, e inmediatamente se puso a servirles. O sea, Dios no te libera de tu pecado para que te puedas acotar y esplayar ahí a descansar. Dios te sana para que tú pongas al servicio de los demás aquello que te ha capacitado a usar él. Y por eso la suegra de Pedro, que estaba enferma, que estaba seguramente, quién sabe cuánto tenía de fiebre, no importa. Lo importante es que sacó la fiebre, se levantó la suegra y comenzó a servirles. Y eso es lo que tiene que hacer Dios cuando nos toca. Ponernos al servicio de los demás. Ponernos también al servicio de los demás. Hay un chiste que un teólogo, Fitzmaier, decía en forma jocosa, que decía que él había entendido por qué Pedro había negado a Jesús. Y era porque él le había curado a la suegra. Pero no es así, pero le curó a la suegra y lo hizo en la casa de él, de Simón. Seguramente Simón estaba preocupado. Seguramente Simón no me pudo ir con Jesús porque te enferma la suegra. ¿Y quién la ayuda? ¿Quién la cuida? Te cura la suegra y ven conmigo. A lo mejor el Señor quiere invitarnos a nosotros también, a anunciar la buena noticia. Pero Jesucristo se hizo famoso en toda la comarca porque en medio de todo las curaciones acompañaban la predicación de Pedro. Y es bello cuando alguien ve una curación. Me acuerdo yo en el estadio de Monza, en Italia, en ese pueblo donde hacen el Grand Prix de Monza, de Fórmula 1 también. Allí, 25 mil personas en el estadio. El Padre Emiliano estaba predicando y él anunció diciendo, aquí hay una mujer que no podía ver de nacimiento. Se nacía de nacimiento, así lo dijo. Y ahora se está curando. Y salió por ahí atrás un grito. Un grito por ahí atrás. Una señora, era sin micrófono, pero parecía una sirena. Y decía en italiano, vedo, vedo, veo, estoy viendo. Y esa mujer se quedó y todo el mundo aplaudió, se emocionó. Y el Padre Emiliano pidió que trajeran a la mujer para acá. Y ella llegó emocionadísima, por primera vez en la vida, viendo. Y tenía 72 años. Y era la primera vez en la vida que ella veía. Imagínense, si ustedes hacen eso ahora, imagínense, verlo en persona era verdaderamente una belleza. Y cuando esa mujer llegó y lo anunció, y no sé qué, y dijo, y mi marido, y mi marido. Y no había visto a su marido. Se olvidó con la alegría de que veía. Se olvidó del marido. Y yo quiero ver a mi marido. Y entonces el marido estaba ahí porque la había seguido a ella. Y cuando la agarra, le pone la mano y dice, qué bello eres, qué lindo eres. Había estado casado con él y nunca la había visto. Y era la primera vez. Y era conmovedor ver esa señal. Y esa señal se hizo en medio de esa asamblea y fue edificante. Le dio una gran fortaleza en la fe a todo ese grupo que estaba allí. Y después de esto, cualquier cosa que se predicara llegaba. Porque la señal abre corazones. Y la predicación llega entonces. Y nos capacita a nosotros a anunciar mejor el Evangelio. Qué alegría es ver que el reino todavía quiere seguir expandiéndose por las tierras. Y tenemos que pedir al Señor que nos ayude. Que nos fortalezca. Para que nuestra fe no desfallezca por nada. Porque no nos pongamos a filosofar como los amargados que dicen, ¿para qué los afán en esta vida? Señores, a veces en la iglesia, nosotros, los que predicamos a Cristo, no podemos caer por cualquier tontería. Créanme, hay veces que en la iglesia podemos estar peleando por cualquier disparate. A veces me ha pasado. Que yo veo que un grupo peleó y cuando veo a ver, no, porque ellos son los que tienen que llevar la vela y no nosotros. Y yo dicen, pero venga acá. Y a veces uno puede ver que a veces nosotros en las cosas importantes nos unimos, pero a veces nos caemos en las pequeñas. Y entonces peleando uno por otro, yo dicen, pero ¿y dónde está la alegría del servicio? ¿Y dónde está la alegría de que ya no lo hiciste tú bien? Hazlo tú, perfecto. Porque tiene que haber el gozo de que la misión se realice. No de que sea yo, o no de que a mí no me llamaron a esa reunión, ya no me quieren, ya no quieren nada de mí, ya no sigo para nada, y ya. Oígame, ser cristianos, los que anunciamos la buena noticia del Evangelio, de la eternidad, y nosotros mismos nos caemos a veces por cualquier quinta metapada. Por eso tenemos que pedir al Señor que nos dé una fe firme, una fe que no se, que no dependa de los aplausos, que no dependa de lo que es el aprecio, que no dependa de esas cosas, de que no dependa, que no sea un Evangelio sentimental, en donde nosotros a veces podemos hacer de la vida cristiana una vida de ternovela, y eso sería lo más triste. El mismo Papa Francisco decía, que el amor cristiano no es un amor de ternovela, y es así. Pero en las novelas, a veces me ha asomado por una cara, esas caras lánguidas de las novelas, así, de todo ese problema. Todos son enemiedades. A veces, alguna vez me he sentado a ver, y pregunto a la persona que está viendo, ¿y qué le pasa a esa persona? No, que aquel hijo que... Bueno, las novelas, las novelas verdaderamente atraen tanto, porque debe ser porque revelan un poco nuestra tontería también, y entonces uno se siente como identificado, con una persona que no la miraron, y a mí tampoco me miran, así que... La vida cristiana no es así. La vida cristiana es un seguir a Cristo. El día en que tú creas que Cristo Jesús dejó de mirarte a ti, entonces preocúpate porque tú estás mal, porque Cristo nunca va a dejar de mirarte, nunca va a dejar de invitarte, nunca va a dejar de ofrecerte la mano para fortalecerte, nunca, si te caes, te va a quitar la mano, te la va a tender para que tú te levantes apoyado en Él. Ese es Cristo. Y Cristo es un amor verdaderamente apasionado, y apasionado quiere decir aquí, de la pasión, que sufre, sufre para que el otro tenga vida, eso es apasionado. Apasionado, volvemos otra vez a la novela, no son las novelas, la pasión, es la pasión que sufre para que el otro pueda ayudar, eso se llama, la pasión es el amor de una madre, que es capaz de dejarse incluso golpear, si fuera necesario, con tal de que su hijo tenga vida. Ese es el instinto más parecido al de Dios, el de una madre, y ese es el amor cristiano, es valiente, es un amor que es capaz de darlo todo, es un amor que no necesita, sino que da. Fíjense, qué importante, entonces, es fortalecernos, para que no nos agarren filosofando, de los afanes de la vida, para que no nos pongamos temerosos de anunciar el Evangelio, y para que seamos anunciadores del Evangelio con poder, con fuerza, con capacidad de comunicar a los demás, la pasión de vivir que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Que el Señor nos ayude, y nos acompañe, fruto de la celebración que estamos realizando hoy. Amén. Nos ponemos de pie, y vamos ahora a profesar nuestra fe, unidos a todos los cristianos creyentes del mundo, y orando también, así por todos los que no creen, vamos a profesar la fe por ellos, diciendo, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en el grado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, y por nuestra causa, fue crucificado, en tiempos de Poncio Pilar, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, según las escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria, para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas, creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica, confieso que hay un solo bautismo, para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos, y la vida del mundo futuro, amén. Hermanos, estamos aquí reunidos, para recordar todas las maravillas, y beneficios de nuestro Dios, vamos a pedir que inspire nuestras oraciones, para que puedan ser atendidas, al orar repetiremos, venga a nosotros tu reino Señor, venga a nosotros tu reino Señor, por la Santa Iglesia, peregrina en el mundo, para que en el fervor de su fe, y de su testimonio, sea fermento evangélico de salvación, oremos, venga a nosotros tu reino Señor, por todos los que sufren, a causa de la violencia, o de la opresión, para que les sea reconocido, el derecho a construir su futuro, en plena dignidad e igualdad, conforme al plan de Dios, oremos, venga a nosotros tu reino Señor, por los que tienen responsabilidades educativas y sociales, para que promuevan el crecimiento integral, de las personas humanas, abierta a Dios, y a los hermanos, oremos, venga a nosotros tu reino Señor, por los que reciben el escándalo, por nuestra falta de coherencia, para que también a través de nuestra conversión, vuelvan a experimentar la seguridad, en el poder del Evangelio, oremos, venga a nosotros tu reino Señor, por nosotros, para que nuestra familiaridad cotidiana, con la palabra de Dios, nos haga capaces, de valorar con discernimiento maduro, lo que Dios quiere, en las situaciones concretas de la vida, oremos, venga a nosotros tu reino Señor, pidamos por todos los aquí presentes, y por todos los televidentes, participan, a través de la televisión, para que el Señor nos bendiga, y nos ayude a fortalecer siempre nuestra fe, y nuestra confianza, sea puesta solamente en Él, lo vemos al Señor, venga a nosotros tu reino Señor, que te sean gratos Señor, los deseos de tu iglesia suplicante, para que tu misericordia nos conceda, aquello que no podemos esperar, por nuestros méritos, por Jesucristo nuestro Señor, pueden sentarse, Pongo en tus manos, las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor, y pongo en tu mesa, mi pobre corazón, y vengo a decirte, lo que siento en mi interior, y con el pan, yo me ofrezco a ti, para que en tus manos, hagas lo que quieras de mí, y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor, y con el pan, oren mis hermanos y hermanas, para que este sacrificio que en mí de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, amén, Señor Dios nuestro, que has creado este pan y este vino, para reparar nuestras fuerzas, concedernos que sean también para nosotros, sacramentos de vida eterna, porque Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, lo tenemos levantados al Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte, y resucitándonos Dios vida eterna, por eso, con los ángeles y arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar, el himno de tu gloria, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, Llenos está el cielo y la tierra de su gloria, Hosanna en el cielo, Bendito el que viene, en nombre del Señor, Santo es el Señor, Santo eres en verdad Padre, con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso, por eso Padre te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre, de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó el pan, dando gracias, te bendigo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomate y comete todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. del mismo modo acabada, la cena tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomate y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, haced esto en conmemoración mía. Amén. 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 A Jesús, el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo, Nombre a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo. Nombre a Jesús el Señor, al Cordero de Dios, 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 resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, que nos transforme en ofrenda permanente para gozar de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos en obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro razobispo Nicolás de Jesús, a los obispos presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti. Atiendo los deseos y súplicas de esta familia que has reunido en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti Padre, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Juntos ahora vamos a orar con esa bella oración que nos enseñó el mismo Jesús, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, habido por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, conceda a tu iglesia la paz y la unidad, tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Mis hermanos y hermanas, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. La paz y el amor son un don de Jesús, la paz y el amor son un don de Jesús. Recibe en tu corazón el regalo del Señor, recibe en tu corazón el regalo del Señor. la paz y el amor son un don de Jesús. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mis hermanos y hermanas, aquí está Jesús, Él es el Señor. Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichoso de nosotros los invitados a esta mesa. Señor, que no se olvide de que en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de sangre de Cristo. Señor, que no se olvide de que en mi casa, que no se olvide de que en mi casa, que no se olvide de que en mi casa, que no se olvide de que en mi casa, todo mi ser canta hoy, por las cosas que hay en mi. Gracias te doy, mi Señor, tú me haces tan feliz. Tú me has regalado tu amistad, confío en ti, me llenas de tu paz. Tú me haces sentir tu gran bondad, yo cantaré por siempre tu fidelidad. Gloria a ti, Señor, por tu bondad. Gloria, gloria, siempre cantaré tu fidelidad. Gloria, 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 siempre cantaré tu fidelidad. Sí, Señor, te damos gracias porque en ti podemos encontrarle el pleno sentido a la vida y todos nuestros afanes tienen sentido en ti, Señor, y en tu nombre. Gracias por venir a enriquecer nuestras vidas. Gracias, Señor, porque vienes a alimentarnos con tu carne, tu sangre. Gracias, Señor, porque la buena noticia resuena en nuestros corazones. Y gracias, Señor, porque tenemos la certeza de que tú tienes cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra alma. Señor, eres el Dios que te has hecho cercano, curaste a los enfermos, liberaste a los endemoniados, te manifestaste cuidadoso y tierno con tus criaturas. Gracias, Señor. Señor, este regalo de habernos dado a tu Hijo como hermano nuestro, ese regalo máximo que podemos recibir, nos dignifica hasta el infinito. Gracias, Señor, y ayúdanos en este domingo a darte a ti el culto que te mereces. Amén. Mi victoria a ti, Señor, por tu bondad. Gloria, gloria, yo siempre cantaré tu fidelidad. Oremos. Oh, Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concédenos vivir tan unidos en Cristo que fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias por la presencia de todos aquí. Gracias por los hermanos televidentes que se han unido en esta Eucaristía por televisión. Vamos a pedir al Señor que este domingo sea de gran bendición para nosotros y nosotros seamos también bendición para los demás. Que el Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Nuestra celebración ha terminado. Podemos ir en paz. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Jesús está pasando.